Casi siempre los conciertos que hacemos mucha gente viene de fuera, vienen las incondicionales del pueblo pero son cuatro, no ves gente joven que le llame la atención y venga, ves muy pocos y los que ves a lo mejor son de fuera del pueblo. Creo que tenemos un público bastante fiel, de hecho incluso nos pasa un poco con los conciertos que programamos durante el año, somos siempre los mismos, siempre puede haber alguien diferente pero siempre acabamos siendo los mismos. Por una parte guay porque son gente que has conocido toda la vida y al final es como una pequeña familia. La gente no lo conoce, a veces me da la sensación. Radio Fórmula siempre es la misma canción todo el día 20 veces y por ejemplo en el trabajo hay gente que se pasa todo el día escuchando reggaeton o cosas así y les pones Radio 3 y al principio les extraña mucho que yo tampoco lo escucho demasiado porque hay programas que me gustan, otros que no, pero sí que reconozco que van haciendo cosas diferentes todo el día y entonces me sorprendió que lo llegaran a aceptar. A lo mejor el problema también es que no se conoce lo suficiente, están acostumbrados a eso y... Soy muy malo para ver la edad de la gente y no voy preguntándole uno a uno la edad que tienen pero sí que creo que son mayores de 25 en la mayoría, entre 30 y 40, a pronunciar entre 30 y 45. Mira, los horarios los cerramos ayer, hicimos una reunión en la terraza del casino que estaba muy fresquito y los cerramos ayer, o sea que en cualquier momento se puede anunciar. Sí que siempre hemos sido reacios a anunciar los horarios del festival pero también somos conscientes que hay gente que trabaja. Viene de Barcelona, ha plegado a las 8 de trabajar y quiere saber si Pils que tocan el viernes van a tocar a las 8 o va a tocar a las 11 porque a lo mejor si no ya no viene. Hay gente que sí que viene los 3 días, mucha gente de Zaragoza, de Madrid y viene mucha gente un día, gente sobre todo de cerca, a lo mejor viene un día o va a dormir a casa y tal. A nosotros nos molaría por ejemplo que el que toca a las 8 de la tarde también te ove ir a su público. Difícil, sí, pero lo intentamos. Los conciertos más o menos intentaremos acabar sobre las 2 de la mañana, si estiramos media hora tampoco pasa nada. Después sí que podemos poner música, que es que es cuando ponemos los DJs y podemos hasta las 4 y media porque a las 5 tiene que estar todo desalojado y eso es una condición que nos puso el ayuntamiento y que encontramos bastante lógica también que a las 5 es una buena hora para acabar. Festi el domingo hará, quiero pensar que dos o tres años máximo. Antes era solo viernes y sábado. Pero no sé, venga, como somos tantos y yo decía, venga, vamos a hacer un día más. Venga, ya, perdidos, ya, ¿no? Dentro de la sección ahora para montar el festival nos ayudan mi hermano pequeño que es más del metal y hardcore así más extremo y tal y un amigo suyo. Lo bueno de ahora es que yo y mi hermano mayor somos como la parte más más melódica o más pausada que también nos gusta el traca matraca. Siempre lo debatimos y a veces hay que ceder un poco, ¿no? Hemos probado traer cosas grandes pero finalmente no hemos podido. Ha sido un punto de locura decir, venga, los traemos. Pero después poniendo los pies en el suelo hemos dicho, es que nos vamos a pegar una hostia, que vamos a flipar, ¿sabes? Muchas veces perdemos buenas oportunidades porque no podemos asumirlas. Tenemos que ser conscientes de que estamos dentro de nuestras posibilidades. Porque a veces dices, hostia, este grupo ya está de gira, no sé qué, nos lo ofrecen, pam, pero a veces te dicen, yo qué sé, x egos. Y dices, buf, si traemos este no podemos traer cinco bandas más. Bandas como Seven Seconds, Anti-Flag, este año hubo la posibilidad de haber traído Dischark, bandas así que, claro, te piden unos cachés que al principio dices, hostia, vamos a intentar que la gente vendrá y ya los sumiremos con... Pero después piensas, ¿y si no vienen? No podemos arriesgar el futuro del festival tampoco por traer una banda de estas. No podemos competir con grandes festivales porque no podemos pagar grandes cantidades de dinero y entonces jugamos un poco con eso. Bueno, vamos buscando grupos, nos llegan cosas, vamos escuchando, lo debatimos vía internet o quedamos cada equis tiempo y a veces nos ayudamos de... Si podemos ir a ver un concierto, vamos a ver, si no, pues vía Youtube, que aunque parezca que no, los grupos es una cosa que yo creo que algunos lo tienen asumido que es importante. No somos un gran festival, podemos ir al golpe de tan horario para decir, este día viene, como vamos en función de las giras de los grupos, los que creemos que pueden ser básicamente los que son de fuera, va como va. Nos dicen Virgin Row, podemos pero solo el domingo. Pues el domingo. Lo intentamos equilibrar, pero nos cuesta equilibrarlo. Hemos sido un poco reacios a tocar en el festival, parece que nos enchufamos allí, ¿sabes? Dos veces que hemos tocado a regañadientes un poco. No cobramos un duro ni nada porque somos de la asociación y tampoco queremos, ¿no? Pero bueno, la misma gente de la asociación, gente del pueblo, a veces nos dicen, tío, toca tú un año, no sé qué, y hemos acabado tocando, pero sí que nos cuesta. Al principio el festival tenía la filosofía de no repetir ninguna banda, pero ya llevamos unos años que empezamos a repetir porque pensamos que es una tontería esto también. Si nos mola el grupo, ¿por qué no podemos repetir? Lo que sí es verdad es que se está conociendo cada vez más, porque si te fijas, cada vez tenemos más grupos franceses. Creo que empieza a conocerse un poco el festival en Francia, pero no porque hayamos ido a llevar publicidad, sino porque como han ido tocando grupos franceses, supongo que es el boca a boca entre las bandas que se lo van diciendo. Siempre teníamos la manía de mirar hacia España, las giras que había en verano, algún festival y tal, siempre mirábamos hacia, hostia, a ver si podemos repescar este que toca, yo qué sé. Y buscando, hostia, vimos que por el sud de Francia hay varios festivales, entre ellos está el Xtreme Fest este que está a tres, cuatro horas de nuestro pueblo. Hay dos bandas de ese festival que tocarán, contactamos con ellos y a ellos les interesaba. Por proximidad son tres horas de furgoneta, que al final parece que vengan a España, pero no cerca de Perpiñá, estamos casi ahí al límite. Cuesta encontrar DJs, porque siempre miras de poner uno diferente y no sabemos a quién poner y mi hermano dice, mira, me pongo yo y un poquito más de faena. No pondré música el viernes, sino que pondré música el sábado, porque nosotros cada año traemos a Youken DJs, que son los DJs residentes, y a ellos les mola mucho pinchar la noche del sábado como despedida, porque traen confeti, la lían bastante, pero este año ellos tienen un bolo, porque ellos se dedican a management y historias. Y me pidieron a ver si podían pinchar el viernes en vez del sábado, pero que incluso a ellos les gustaría cerrar el sábado igualmente, porque harán el bolo en Barna y cuando lleguen, o sea, yo me iré y ellos seguirán, o sea que casi casi se puede decir que pondrán música ellos todo el festival. Ellos creo que tienen un poco ese punto, que pinchan para ellos, pero también pinchan para la gente que se lo pase bien. Y un festival, al fin y al cabo, como el nuestro, es para pasárselo bien. ¡Suscríbete al canal!